La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica que vive actualmente nuestro país. Para conversar sobre esta demanda, saludamos a Juan Carlos Díaz Granados. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Es importante que el país conozca por qué ustedes consideran o alegan que esto es inconstitucional. Sí. Inicialmente, el proyecto de ley presentado por el presidente fue para incrementar el IVA del 12 al 15%. Es decir, se solicitaba que el IVA se fije en 15%. Y esa facultad, si la tiene el presidente de la República, de acuerdo al artículo 135, de la Constitución, que dice que él podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Por ese lado está bien. Ahora, en el proceso de formación de ley, esa es la iniciativa, la potestad facultativa exclusiva del presidente de la República. Pero la Asamblea Nacional entra de esa manera y después procede a crear más impuestos que no están contemplados en el proyecto de ley. Se crea también la contribución temporal a sociedades del 3.25% con utilidades grabadas por el ejercicio 2022 retroactivo. Contribución temporal de bancos y cooperativas del 5 al 25% de las utilidades grabadas. Incremento del impuesto de salida de divisas al 5%. Reducción del IVA en materiales de construcción al 5%. Entonces, todas estas son irregularidades en el proceso de formación de ley que vulneran el principio de seguridad jurídica, que al final del día lo que implica es previsibilidad, que las normas sean predecibles, que haya estabilidad, que las normas sean seguras y fijas en el tiempo, y certidumbre, que haya normas claras. Así es que por eso fue presentada la demanda de inconstitucionalidad y también se solicitó que en esta demanda de inconstitucionalidad haya una suspensión de la aplicación de la norma impugnada. Juan Carlos, esta ley ya suma cinco demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional precisamente, pero ¿qué va a pasar con esta? ¿Esta puede ser suspendida pese a que ya entró en vigencia a través del registro oficial en el Ecuador? La intención de la Cámara de Comercio de Guayaquil en su demanda es que esto no se constituya, este proceso inconstitucional de formación de leyes no se constituya en un precedente en el futuro para que esta asamblea o cualquier otra asamblea proceda a crear impuestos sin tener la potestad que es exclusiva del presidente de la República para crear, modificar o suprimir impuestos. De tal manera que además se extralimitan y se emocionan y hay en la Asamblea Nacional y entonces le dan al presidente la potestad inconstitucional que vulnera todos estos principios que estamos conversando para que mueva el IVA entre el rango del 13 al 15%, que lo suba o que lo baje a su antojo. Eso no se puede hacer porque no ofrece seguridad jurídica, primera cosa. Segunda cosa, esa contribución temporal a la sociedad, el 3.25% de las utilidades grabadas del 2022, es francamente una locura, porque supongamos el caso de una empresa que esté obligada a pagar este impuesto, en el 2022 presentó su declaración de impuesto a la renta en base a la legislación vigente del 2022. El SREI le dijo, muy bien, está de acuerdo a esa legislación, no debo nada, no debo nada. Entonces, se repartieron los dividendos a los accionistas, se repartieron las utilidades a los trabajadores. Se consideró ya cerrado el ejercicio de los emitidos y en el 2024 le dicen a esa empresa no, 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 aquí en Ecuador somos especiales y por lo tanto te vamos a cobrar este impuesto del 3.25% sobre las utilidades grabadas del 2022, que ya se consideraba cerrado. Por supuesto. Y además en estas contribuciones a las sociedades se fija una multa confiscatoria que se calcula por cada mes de demora, pudiendo triplicarse la deuda y no se permiten facilidades de pago. Todo esto se mezcla con el pago del impuesto a la renta del 2023 con todas las contribuciones que supuestamente eran por única vez que hay que pagar ahora, en este trimestre también. Y además de eso, ocurren dentro de la Asamblea Nacional, en el proceso de formación de esta ley, que hay una reducción al IVA de los materiales de construcción, lo cual también es extraño porque si el fundamento para subir el IVA al 15%, que era lo único que había pedido el presidente de la República, era recaudatorio de acuerdo al Ministerio de Finanzas, ¿cómo así a los materiales de construcción se les reduce el IVA al 5% generando una distorsión tremenda? Porque el que está en la construcción, en esa actividad económica, compra los materiales y los insumos con un IVA del 15% en este momento y cobra el 5%, entonces se les genera un desfase y por ende lo que va a ocurrir en esa distorsión es que los precios van a subir porque no se va a esperar a ver si algún día el SRI devuelve esa diferencia. Y a los bancos se les crea esta contribución temporal que se sube del 5 al 25% de las utilidades de la baja del 2023, restándoles liquidez que todo el mundo en este momento necesita porque hay que pagar los impuestos y muchas personas como yo, por ejemplo, tuvimos que endeudarnos para pagar los impuestos del 2023 y algunas empresas, lo que hicieron fue también que ante esta montaña de impuestos que se vinieron, se endeudaron. Entonces, el pastel de la liquidez que está buscando el sector público, el sector privado, la banca privada, pues les ha reducido. No hemos pegado, los asambleístas nos han pegado un tiro en el pie porque se ha reducido la liquidez para esto de aquí. Y además de eso, se le cobra a los bancos el impuesto de salida de divisas cuando estaban exonerados para eso porque los bancos se fondean en el exterior. Las tasas por la coyuntura mundial en el exterior están altas, pero ellos se fondean en el exterior. Entonces, cuando tienen que hacer los pagos, tienen que pagar ahora este impuesto de salida de divisas que antes no pagaban y que ahora se incrementaban al 5%. Entonces, el crédito se torna más caro también. Totalmente. Juan Carlos, muy claro el tema de la contribución temporal y me parece ilógico y como usted dice, solamente en este país se ve que las empresas o las sociedades tengan que retroceder en el tiempo y pagar utilidades cuando ya cerraron, en este caso, su ejercicio fiscal. Pero, ¿qué pasa con el comercio actualmente en nuestro país? Ustedes han socializado o quizás han conversado con quienes están afiliados a la Cámara de Comercio principalmente, porque ayer vimos un fenómeno realmente raro. Muchas empresas están asumiendo el aumento del IVA para que sus ventas no disminuyan. ¿Hasta cuándo veremos esto en el comercio, principalmente en Guayaquil? Depende hasta el tiempo que lo puedan sostener, porque al final lo que quieren es mantener a los clientes. Entonces, lo que ha ocurrido es que están reduciendo sus márgenes de rentabilidad, lo cual obviamente no es bueno para la empresa porque no es sostenible en el tiempo y tal vez lo que están tratando de hacer es salir del inventario que tienen para poder obtener liquidez, para poder pagar todos estos impuestos nuevos. Ahora, Juan Carlos, hay algunos productos que no están, no estarán grabados por el IVA, pero a nivel de comercio, ¿cuáles son esas repercusiones a nivel internacional? Se lo pregunto a usted porque se ha hecho hincapié de que están tratando lo posible de reactivar la economía, pero creería de que la recesión va a extenderse por más tiempo en el Ecuador. Quizás no seremos atractivos para el inversionista internacional. Es decir, es que las soluciones están, realmente son soluciones de fondo. La primera solución es que no se le puede seguir cobrando siempre únicamente a los formales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va un inspector a un negocio formal, pero ese inspector cuando sale de ese negocio formal, que es el pagador de impuestos y al que se le suben los impuestos constantemente, no mira como a la derecha o a la izquierda, no mira a los locales en los cuales hay informalidad y no entra a cobrar los impuestos o no entran a ver, en el caso de las obligaciones de los trabajadores, a ver si se están cumpliendo con esas obligaciones. Entonces, al final, los que están en el sector formal se sienten completamente desmotivados porque la base, es decir, no se amplía la base disponible y claro, el SRI dice, bueno, es que eso es más difícil. Bueno, pero ese es el trabajo, para eso le estamos pagando al SRI, para que cumplan su misión de recaudar impuestos de todos, pero no siempre de los mismos. De ahí, la otra acción es que debe haber ingresos permanentes para todos los gastos permanentes. Una cosa que es un tema de presupuestos familiares de cualquier organización, pero en este país, por ejemplo, en las disposiciones decimo octava y decimosegunda transitorias en la Constitución, dice que se debe incrementar el 0.5% del PIB en educación todos los años, pase lo que pase. Es decir, no hay ingreso permanente para sustentar ese incremento. Es muy loable y entendemos que la educación es muy importante, pero si no hay el ingreso permanente, no puede haber un incremento de presupuesto anualmente de esa manera. Y lo mismo ocurre en el sector de la salud. En el sector de la salud se tiene que incrementar 0.5% del PIB todos los años hasta alcanzar el 4% sin tener los ingresos permanentes. Lo mismo también, por ejemplo, la focalización de subsidios a los combustibles. Ahí también se nos están yendo miles de millones de dólares. Eso hay que hacerlo. ¿Qué es difícil? Bueno, pero eso es lo que hay que hacer. No puede ser que los formales veamos que hay defraudación fiscal. Para nosotros los formales no podemos entender que solo a nosotros, que son los que hacemos todas las declaraciones, sean los que siempre estemos peleando porque estamos al lado de la legalidad, pero sin embargo vemos que hay una serie de defraudación fiscal y corrupción alrededor que también debe ser combatida. Debe haber mejoras en las compras públicas. Por ahí se van miles de millones de dólares. No puede ser que el Estado compre los bienes a cinco veces más de lo que usted y yo pudiéramos comprar en la tienda de la esquina. Juan Carlos. De ahí vender activos del Estado que son improductivos y eliminar las empresas públicas porque el Estado ha mostrado que ha sido un mal administrador y por ahí se van otras centenas de millones de dólares. Juan Carlos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros y realmente así como para ustedes es de mucha preocupación, obviamente para nosotros más, para los ecuatorianos, lo que estamos viviendo a diario, tratando de que nuestro sueldo al menos alcance o saber distribuirlo de una forma realmente inteligente para sobrevivir en el país. Gracias a Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil por habernos acompañado en esta mañana.